Me voy al norte a andar por ahí No sé hasta dónde, a cualquier lugar La ruta espera Vamos, te ayudaré a saltar Superarás la dificultad Mira hacia afuera Me voy al norte a andar por ahí No sé hasta dónde, a cualquier lugar La ruta espera Vamos, te ayudaré a saltar Superarás la dificultad Mira hacia afuera Ya no te espera La ruta espera Espera la vida Un clima hermoso Y un mejor sol La ruta espera Con ganas de llevarte Como en tu casa Como en tu casa Como en tu estarás La ruta espera Espera la vida Un clima hermoso Y un mejor sol La ruta espera La ruta espera Con ganas de llevarte Como en tu casa Como en tu casa Como en tu casa 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 En tu casa